Nosotros somos el equipo de San Valentín y este es nuestro periodista de la hora que se llama el San Suárez. Somos los integrantes, un sanador de los periodistas razas, Mar Maralles, Maralles, Alan Torres y Eduardo Valenzuela. El proyecto consiste en un sanador de sol, esto es lo que es una maqueta, en realidad es nomás un productivo. La estructura es tan grande, esto representa las placas solares. El sistema automatizado, que sigue la luz solar para que esta se posicione conforme va recorriéndose el sol al proceso del día. Esto es con el fin de aprovechar más la luz del sol, ya que Chihuahua es uno de los estados donde más sol se pone. Voy a aprovechar. Llevar una pequeña demostración de lo que ya no había coquillado. Antes que nada tiene dos circuitos. El fundamental es un puente H para controlar el giro del motor y se controla por medio de un microcontrolador. Y se puede agregar de dos a ocho fotoresistencias para poder controlar el giro. Una demostración, aquí está en posición final. Para poder reiniciar, ahorita están los sensores en cero. Esa es su posición inicial. Al momento de algún sensor de necesitar energía solar, empieza su movimiento. El primer sensor, ahorita está en dos posiciones nada más. Y otra vez reinicio, está en posición final. Se termina el ciclo solar. Y el ciclo vuelve a comenzar. Los, muchas, muchas, muchas. El ciclo. El ciclo. El ciclo. Gracias.